¡Hola a todos! Hoy os traigo una receta de nocilla casera que ya veréis que está muy rica y es muy fácil de preparar Está muy bien comparada con la nocilla comercial porque no tiene tantos conservantes, ni grasas hidrogenadas así que es bastante más sana y además los ingredientes podéis variarlos en cuestión de vuestros gustos así que está genial porque la podéis personalizar completamente, ¿vale? Voy a explicaros las cosas que lleva Vale, los ingredientes principales son leche, cacao, avellanas, azúcar y mantequilla ¿Vale? Estos ingredientes podéis variar un poquito las cantidades o incluso los tipos de ingredientes que son por ejemplo, si sois veganos en vez de leche de vaca podéis usar una leche de origen vegetal por ejemplo leche de soja, leche de avena, leche de arroz y la mantequilla podéis cambiarla por una margarina que sea también de origen vegetal, ¿vale? Luego también lo que podéis hacer, el chocolate en vez de cacao, en vez de usar cacao en polvo podéis usar chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate negro chocolate de postres, ¿vale? podéis hacerlo a vuestro gusto y luego también podéis variar por ejemplo la cantidad de avellanas, ¿vale? Las cantidades que os voy a explicar es para un botecito bastante pequeño porque yo recomiendo que cuando hacéis una receta nueva y no sabéis muy bien el gusto que va a tener si os va a gustar mucho pues probad pequeñas cantidades hasta que encontréis vuestro gusto y hacerlo así ya, ¿vale? vale, pues vamos a empezar con la preparación primero de todo vamos a empezar con las avellanas que las tenéis que poner en un bol y aquí tenéis que pasar las cantidades encima de una balanza, ¿vale? de estas electrónicas entonces ponéis el bol, la encendéis y empezamos con las avellanas la cantidad de avellanas ya os digo que varía dependiendo de vuestros gustos, ¿vale? yo he ido probando con más o menos cantidades y al final esta es la que me ha parecido que está bien si queréis hacer más cantidad los ingredientes que os diga, los pesos lo único que tenéis que hacer es duplicarlos, triplicarlos o lo que sea, ¿vale? pero recomiendo que no hagáis mucho de golpe porque como no lleva ningún conservante puede caducar y puede ponerse mala, ¿vale? las avellanas no hace falta que las echéis con cucharas son aproximadamente unos 30 gramos ¿vale? ya está ahora las avellanas no las vamos a usar así, claro las tenemos que trocear, ¿vale? entonces las ponemos en un recipiente y pasamos a batirlas bueno, a batirlas, a pulverizarlas, ¿vale? tiene que quedar una textura como de prácticamente polvo para que quede parecida a la nocilla si os gusta más sentir más el sabor de la avellana sentir los trocitos podéis batirla un poquito menos, ¿vale? yo os enseño así le vais dando hasta que vea que queda pulverizado algo así más o menos vale, ahora pasamos a echar el cacao ya os he dicho que si queréis podéis usar chocolate las mismas cantidades que echaré ahora de cacao y hacéis lo mismo que con las avellanas lo troceáis con la batidora, ¿vale? para que quede la misma textura que el cacao en polvo vale, y del cacao aproximadamente vamos echando y ahí lo veréis ahora que son aproximadamente unos 50 gramos, ¿vale? poquito más, poquito menos ahí está ya podemos irlo echando al cazo ¿vale? echamos el cacao y las avellanas que habíamos dejado aparte antes también en el recipiente también podemos irlas echando ya en el cazo ¿de acuerdo? aquí está el cacao y ahora podemos echar también las avellanas vale, vamos con el siguiente ingrediente ahora nos toca el azúcar yo estoy usando azúcar moreno porque personalmente me gusta más el sabor y creo que es bastante más sano que el azúcar normal pero vosotros si queréis podéis usar azúcar blanco de toda la vida, ¿vale? azúcar refinado y de azúcar no hace falta que echemos mucha, ¿vale? como veis son aproximadamente unos 20 gramos lo echamos también al cazo y ahora echaremos la mantequilla la mantequilla es lo que le va a dar cremosidad a nuestra crema, ¿vale? entonces aproximadamente tenéis que echar pues entre unos 20-25 gramos más o menos ya con eso os quedará bastante bien ahí está más o menos entre eso 20-25 gramos aproximadamente y lo echamos también en el cazo y ya por último nos falta la leche ¿de acuerdo? este día estaba yo un poco torpe pero bueno se me caía todo un poco vale y la leche lo que tenéis que echar es aproximadamente unos 50 gramos y limpiarlo todo bien lo que ensuciéis, claro por eso me veíais a mí como en el trapo y ahora ya tenemos todo en el cazo ¿de acuerdo? ahora ya es el momento de encenderlo fuego lento os lo pongo a cámara rápida para que no os aburráis y tenéis que estar unos minutitos dándole vueltas, ¿vale? ya veréis la textura que quedará al final que es como de crema pero no es tampoco muy espesa, ¿vale? ya acabará de espesar en la nevera cuando lo metamos unas horas, ¿vale? no os preocupéis vamos mezclando poco a poco y aprovecho para explicaros que si tenéis termomix podéis hacerlo también en la termomix, ¿vale? las avellanas las picáis unos segundos a velocidad 6 o 7 aproximadamente y luego los dejáis lo mezcláis todos los ingredientes lo metéis todo en el vaso y lo dejáis aproximadamente 4 o 5 minutos a temperatura media, ¿vale? como veis esta es la textura que tiene que quedar veis que ya está cogiendo consistencia más o menos así os tiene que quedar, ¿vale? vale, ahora ya pasamos a echarlo en el botecito que ya veis que no es muy grande vale, lo vamos echando ya veis que tampoco es una textura muy cremosa ¿vale? que queda un poquito más consistente pero es bastante líquido todavía, ¿vale? lo echamos y como veis que queda bastante todavía en el cazo porque se pega todo lo que hacemos es echarlo con la lengua, ¿vale? es uno de los utensilios que a mí me gusta más en la cocina porque todas las cosas que quedan así pegadas veis que lo raspa lo quita todo ¿vale? prácticamente a la hora de fregar no queda nada y se aprovecha muy bien todo lo que hacemos ¿vale? entonces lo echamos con la lengua ya veis que queda todavía bastante chocolate y para adentro también ¿vale? ya está ahora aquí lo que tenemos que hacer es ponerlo en la nevera y después de unas horas quedará así ¿veis? que queda muy muy consistente no se cae ¿vale? esto es después de unas horas en la nevera aquí ya se puede comer y aquí es como acabó la nocilla que acabó siendo merienda ¿vale? dentro de un croissant untada y ya está ya veis la textura que tiene que es muy parecida a la nocilla tradicional ¿vale? pues nada espero que os haya gustado y cualquier cosa ya sabéis que estoy por aquí ¿vale? un besito bye bye